hola gente de youtube espero que estén bien bastante bien en el vídeo de hoy como bien lo dice el título les voy a hablar sobre one piece para aquellos que no saben qué es one piece one piece es una serie anime que todavía está en emisión es una de las series con más episodios no la que tiene más episodios sino una de las series que tiene más episodios anime y que este tipo de manga ha sido vendido mucho en muchas partes del mundo ha sido muy vendido y es famoso en todo el mundo este anime es un anime muy bueno que tiene acción aventuras superpoderes comedia es shonen y tiene más cosas todavía es buenas si no lo has visto te recomiendo que lo veas de mi parte yo considero one piece como la mejor serie animada del mundo aunque no ha sido terminada esta serie porque todavía está en emisión esta serie ha acertado con mis gustos y preferencias esta serie tiene de todo esta serie tiene samuráis personajes que sobresalen sobre los humanos con características más notables y extrañas también el creador de esta serie se ha tomado el privilegio de crear personajes como las sirenas hombres como tipo peces animales que tienen características humanas y que también pelean ninjas y muchas cosas más que vuelven esta serie una pasada y no sé si ustedes se han dado cuenta pero esta serie la mencionada en otros vídeos anteriores y es porque es mi serie favorita la recomendaría en todos los dos posible y listado posible porque esta serie tiene nivel para estar en vídeos que yo pueda hacer de esta serie tú no te vas a arrepentir esta serie tiene como 20 años en emisión además de la serie tiene numerosas películas que vale la pena ver y déjeme decir que el autor de este anime es una mente maestra porque a pesar de que tenga tantos capítulos esta serie tiene un crecimiento de contenido notable e interesante al principio la serie no te sorprende tanto a ti pero siga la viendo para que veas que esta serie se va haciendo cada vez mejor y más mejor capítulo por capítulo esta serie la considero muy épica y espero que para ti también hay momentos que son intenso en esta serie y también momentos que son graciosos que me hacen reír de vez en cuando esos momentos por los que los personajes principales pasan por momentos difíciles son únicos ya porque logran observarse como obra de magia y también he llegado a pensar que ellos tienen como un haje guardián en sus espaldas pero aún así las cosas se vuelven más mejores y en la serie pasan dos años después y ahí los personajes se vuelven más fuertes pudiendo superar cualquier obstáculo que se le ponga en su camino ahí es que la serie tiene un reencuentro épico para mí cuando los personajes se reencuentran de nuevo después de pasar dos años después esta serie la considero psicológica por un momento que fue muy intenso y emocional que pasó en dicho momento de la serie que quiero que lo que han visto la serie lo logren reconocer ese momento y me lo dejen en la caja de comentarios y eso fue todo por hoy gente de youtube nos vemos para el próximo vídeo un abrazo fuerte bye